y tú consumes productos como pasta, jabón, chapuc, pero cada vez que se termina un producto de esos vamos y lo compramos en una tienda, ¿estamos de acuerdo? y cada vez que compramos en la tienda, la tienda gana un porcentaje entonces aquí está la compañía Amboy que lo estamos seleccionando, ok y Amboy dice mira, aquí estás comprando como cliente ¿por qué no te haces socio conmigo? la asociación parece que me cuesta aquí 600 o vamos a ponerle 1000 pesos, ahora no sé cuánto cuesta aquí 600 pesos, la asociación te cuesta 600 pesos y con esos 600 pesos hay una licencia que te doy donde tú y yo ya somos socios y cada vez que me compres mínimo yo te pago el 3% entonces todo lo que tú me compres yo te doy, yo te pago el 3% olvídate mi cantidad de licencia más cuando sea aquí pero te pago el 3%, ok entonces todos los productos que comprabas aquí ahora me los compras a mí y yo te pago el 3% y todos los productos que tú comercialices que te gustaron también te voy a pagar, pero como tienes licencia todas las personas que invites como socios que paguen sus 600 pesos y se asocian conmigo a través de tu número yo te pago el 3% de cada uno de ellos y todo lo que ellos hagan de ellos para abajo yo te pago el 3% global entonces si invitas a otro hace lo mismo si invitas a otro hace lo mismo entonces yo personalmente entré con un señor que se llama Cipriano Teresa Colón allá en California